que onda muchachos y muchachos de youtube y mis suscriptores, todas las personas que ven mis videos espero que todos se encuentren bien en estos momentos no voy a hablar mucho en este video en estos videos que se hagan voy a dejar que pase lo que pase, espero que lo que salga porque me esta oliendo la porra, me esta oliendo la cabeza y es super horrible entonces disfruten el video, video mudo y ahí me comentaran cual video les gusta mas y que yo hable o que yo diga nada y que yo diga nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!